Esta es el tanque, vamos a decir el tanque felino, pero de la marca Eurosteel que salió para Argentina. Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy su cuate Raúl El Pelón, me encuentro en la ciudad de Phoenix. Simón, me los traje a ver. Una de las colecciones más pesadas, un coleccionista, el cual no sabe solo de juguetes, sino también de cómics. Mi compa, Ismael. ¿Qué onda, Ismael? ¿Cómo estás, carnalito? Bienvenido. Oye, gracias por invitarnos a ver tu colección, hermano. Vamos a ver de todo un poco las cosas más raras que tengas. Ismael, quiero que te las saques las bombas, por favor. Ok, ok. Sale, muy bien. Vámonos, chavos. Prepárense porque esto va a estar bien heavy. Comenzamos con esto que tiene aquí en la entrada. Sí, humildemente, un Store Display de Masters of the Universe. Este material, Ismael, es bien frágil, ¿verdad? Es así como, ¿qué será? Plástico. ¿Escuchan? No, no, no. Es de que le pegue algo ahí, olvídate. Es como el de los Anuncio Marinella de México. Sí. Los que... Es que, ¿sabes por qué es tan delgadito? Creo que le ponen luz, ¿cierto? No, creo que es como se dice a vacío, algo así lo hacen. Con un molde, ¿no? Oye, está padrísimo. Y chéquense ahí cómo se ve He-Man. Y aquí puesto abajo, ¿no? Pues como si nada. O sea, ahí nomás tranquis. Tiene nada más. Un Rotar, uno de los trompos. Este está mint on card. No, no, está padrísima esta pieza. ¿Y todo esto que tienes aquí está a la venta? ¿O es colección personal tuya, Ismael? Todo a la venta. Todo a la venta. Todo se vende. Todo se vende. ¿Por qué quieres o por qué te lo ordena Pati y tu esposa? Porque, pues, con eso puedo traer cosas nuevas. Ah, muy bien. Aquí está la tumba de Mumra en caja. Armas aquí de G.I. Joe Vehicle Gear. Chéquense nada más. Accesory Pack. Algo de Beetlejuice. Le entras de todo un poco. ¿Cuál es tu línea favorita de juguetes, Ismael? Ah, por lo pronto Thundercats, pero me he estado metiendo más en Master of the Year's. ¿Últimamente le he estado dando duro? Sí. Pues aquí tienes una pieza rara, el Beam Blaster and Artillery. Si nos lo puedes enseñar ahí, mira nada más. Qué chulada de pieza. Si la gente quiere hablar de precios, quiere hablar de piezas, ¿en dónde te pueden conseguir, Ismael? Tengo una página en Facebook que se llama Space Comics Collectibles o Space Comics y ahí pueden contactarme directamente por mensaje y preguntar por cualquier pieza y ahí se los puedo aportizar. Aquí está el playset de Mask Boulder Heal. ¿Está completito? Está completito. Completo y en su caja se ve en muy buenas condiciones. Ya me imagino los tesoros que has de tener aquí abajo también. Mira. Para. No, 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 no. Y es que aquí vas a encontrar figuras de los setentas, ochentas. Tienes hasta colecciones también aquí de Masters of the Universe, variantes de otros países. Tienes los Glass Light. Tienes los Thundercats Playful. Y mucho, mucho más. Mira nada más todo esto de Masters of the Universe. Hasta unas exclusivas. No, más trompos por acá. Y ahí está también el He-Man Espada Luminosa. No, 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 no. Pero qué locura. Ahí está Brontotrueno. Dinosaucers. Qué locura increíble. Brontotrueno. Acá tienes al buen Babaloo. Mira nada más. Qué chulada. Estas son reproducción, ¿cierto? Creo. Creo que sí. La verdad ya no hice. Esta yo, esta sí venía con él. Esta sí creo que es reproducción. Y esta venía con el Rex, creo. Con Gengis Rex. Este es el que está un poquito más cateadito. Oye, no, pero pues aún así sigue siendo difícil de encontrar, Ismael. Mira nada más. Esto es producido solo por Glass Light en Brasil. Sí, acá tengo otra pieza con el Master Turtle. Y este es un custom de Hans, el Master Turtle Customs. Ahí está Stego. Oye, pero aún así, encontrar estos dinoplatíbolos es toda una hazaña, ¿eh? Increíble. Esta es el tanque, vamos a decir, el tanque felino, pero de la marca Auresteel que salió para Argentina. Venía dos versiones, el color silver como este y el color oro. El color oro lleva baterías y caminaba. El silver es normal, es como de fricción. La verdad, no sé si salió con la permiso de LJN, pero pues tiene... El arte está espectacular, ¿eh? Además, digo, ahí están los Thundercats. Pero este es un móvil que no salió en ninguna serie. World Force 16 neumáticos. O sea, parece el tanque felino, pero no. Como te comentaba, salió la versión color oro, que esa venía con baterías y se podía mover. Y esta, que es la versión silver, que no tiene baterías y creo que es de fricción. Nunca la he sacado de aquí. Tiene su instructivo original. Déjame te lo muestro. Oye. Y dice... No, y de hecho sí marca que tiene baterías, entonces sí, también. Nunca la he sacado. Siempre, cuando me venía de Argentina, se dañó el plástico porque el tanque se movió y rompió el plástico aquí. Pero venía en perfectas condiciones y la preservé porque es muy, muy... Sí, dice motor con pilas. Es de la marca Eurosteel. Y está maravilloso el... El arte, ¿no? El arte, ¿no? Sí, está increíble. Es una pieza argentina muy rara. Muy rara. Y esta marca, yo la he visto mucho en Lulú Berlú. Posiblemente se vendió para Europa también. O Argentina. La verdad, me la mandaron de Argentina desde donde yo sé que vienen. No, está chidísimo. Y mira, mira el arte. El arte. Muy pocas en casa. He visto la de color oro que se va arriba de 500 dólares. Suelta. 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 En eBay. Pero muy pocas veces la he visto. Vamos aquí al segundo piso donde también Ismael tiene este cubil felino. Esta es una pieza que a mí me encanta. Este es un playset que de haberlo tenido de niño hubiera sido un sueño hecho realidad. Por acá otra tumba de Mumra también. Junto con algo de Mask ahí protegiendo. Ahí está el Firefly. Jack Hammer. Aquí están los dos antiguos espíritus del mal de la tumba de Mumra. Con algo de Voltron también. Y el llanero solitario y Toro. Ahí está Silver. Hombre, ya que piezasonas de pelos por acá. Algo de Jay-Z. Los Will Warriors. Mask. También los cañones ahí de el cubil felino. Acá abajito está la espada del augurio. Qué chulada. Y de los Shogun Warriors. Aquí está el Mazinga. Great Messenger. Una de las líneas que también Ismael le entra duro. Aquí tenemos este display de Star Wars. Como pueden ver hasta le tienes ahí también sus precios y todo el rollo. A ver qué onda con este Darth Vader encueradito por acá Ismael. Este es de Lili Leddy de México. Le falta su ropita pero es una pieza buscada por los coleccionistas aquí en Estados Unidos. Y en México. Sí, claro. Es el de Lili Leddy. Ahí está encueradón. Sí. Y más de las piezas acá. Que todas están a la venta. Ninguna Lili Leddy de aquí, ¿verdad? No. Estas son puras Kenner. Posible es un overstock. No salió en un lote que compramos. Pero no está sellado sónicamente como... Sí, sí, sí. Con la vibración. Entonces está abierto de fábrica. Nunca sellado. Pieza rara que salió ahí. La verdad puede ser que sea de México, Lili Leddy o alguna pieza que quedó overstock aquí en Estados Unidos. La verdad no. Lo he investigado bastante pero la tenemos aquí en la colección. Aquí está Snake Mountain. Más de las diferentes piezas de Masters of the Universe. Esta es una de las que a mí me encantan. Aquí está el buen Blast Attack. Chéquense nada más el Horde Trooper también ahí. Webstore. Acá está el Snake Face también. Mosquitor. Y bastantes de las piezas de Masters of the Universe. Y sobre todo, bueno, pues también Amos del Universo. Aquí tienes a esta Evelyn. Mira nada más qué chulada. Las cajas de Aurimat son hermosas. Y esta está prácticamente nueva, se podría decir. Pero eso sí, un poco cateadona la caja. Pero pues ya con tener algo de Amos en tu colección ya vale la pena. También tienes más de Amos del Universo por acá, por este lado. Oye. Que viene siendo esta fuera de la caja, ¿cierto? Sí. Chéquense nada más. La de abajo es la escuela. Aquí está el Dragon Walker. Máquina de combate. ¿Estos dónde te los has encontrado? ¿En qué parte de México? Esos los encontré en el Mexicali en un sobre ruedas. ¿En un sobre ruedas? En un sobre ruedas, sí. Y pues el precio fue casi de regalo, ¿no? Estas son Estrela, Brasileira. Vamos a ver si alcanzamos a leerle ahí la marca. Ahí está Tila. Y sí la noto como que más caderona, ¿eh? Porque creo que viene de Brasil. Y baila samba también. Y además también está Evelyn. También ella es la Brasileira. Y le gusta la Zembeen. Uno de los móviles, si no es que mi favorito de los Thundercats, es este Hovercat. Y aquí tiene la caja. El compito Ismael. Y por si fuera poco, hay humildemente una Eternia. Aquí tenemos la torre principal. ¿Cuántas Eternias tienes en tu colección, Isma? Tenemos tres. ¿Qué? Tres. Tres Eternias. Sí. A la venta también. Tenemos dos a la venta, sí. Y la personal, pues, no. Y la personal. Ah, me quiero quedar con una. Sí, mínimo, la personal. También tengo el Snake Mountain acá en la parte de atrás. Ok, este es el que dice, soy la voz. Sí. Del Snake Mountain. Hay uno que dice, soy el espíritu. Ajá, esta es la segunda edición, sí. Y luego, acá tenemos el Thunder Wings. Este es el Playful. Thunder Wings argentino. Hombre, qué chulada. Este también está a la venta. Tu esposa me dijo que tú tenías a la venta. No está a la venta, pero pues a un buen precio. Órale, a un buen precio. Llegándole al precio. Llegándole al precio, claro. Hasta Ismael está a la venta, llegándole al precio. Y que me envíen el pack. También. Bien. Chécate esos cranks allá en la parte de atrás. Me encanta cómo están los dos juntos. Y es la referencia perfecta para que muchos coleccionistas no se me confundan. Porque algunos se han confundido. Y en internet han comprado aquí el mini. Pensando que es este grandote y no. Vean bien el detalle. Chéquense aquí el lotecito de tortugas ninja. Ahí para que le echen un ojai. Echenle un ojito ahí a ver qué se les antoja, muchachos. Llévele, llévele. Si hay, si tenemos. Pásele, pásele. Aquí algunos móviles, piezas. Para que se pongan en contacto con el buen Ismael. Si acaso se les ofrece algo, ¿eh? Levanté con un señor acá que le empecé a comprar. Y lo empecé a agarrar porque él estaba vendiendo los Dino Riders. Pero resultó que tenía muy buenas piezas y... ¿Qué dijiste? Ya ahí soy. Hombre, pero me vendí un lotecote. Algo de Dick Tracy por acá. Transformers Generación 1 también. Con todo. Esto yo creo que ya lo tengo. Algunas partes de She-Ra. Del castillo y armitas. Tengo un montón de cosas. Cajas y cajas y cajas de juego. Chéquense el clóset aquí del buen Ismael. No, hombre, compadre. Hasta en el clóset salen las pisezonas de pelos. Allí está el tanque felino. Mira nada más. Por acá el Foot Cruiser. Del Shredder también. Allí está la Turtle Party Wagon. Y hasta Wheel Warriors también. No, aquí está el K.O. Cruiser. Este está padrísimo, ¿eh? Oye, no. Qué chido, güey. Tengo estos Megos. Mira nada más. O sea, si estaban cuando los agarré. Dice que los agarré. Los agarré en un show y aquí los tengo guardaditos. Tengo también este... Skeletor. No, claro que no es 48 horas. Es el original. Battle Armor. Es el... ¿Qué dice aquí? Es el Taiwán. Este es un Lily Leddy. Este es el comandante parlante. Uh, sí, cómo no. Cuando, para saber qué es un Lily Leddy, los Lily Leddy traían su pechito. Su pechito. De coladera, así le llaman. Y todos los Lily Leddy traen, los que hablan, lo traen aquí en la parte trasera. Y los que no hablan, traen de todos modos el pecho de coladera, pero siguen, ya no traen el sistema para hablar. Como ven, este está en muy buena condición, el pelito. Su trajecito. Y este, lo que tiene, a comparación del americano, el americano traía el funcionamiento para que hablara en el enfrente. Ah, muy bien. Y el mexicano lo trae atrás. Y obviamente habla español. Bueno. Este es el mexicano. Está padre, ¿eh? Qué chido. Es una pieza, no la tengo en su caja originalito, pero pues lo tengo en muy buen estado. Aquí humildemente también, se sacó un chacalo. Playful. Jackal Home. Jackal Home. Así es como lo llamaban en Argentina. Y por acá, bueno, pues también siguen las cosas tranquilas con Ismael. Mira nada más. El Shadow Gun. De Mumra. Esta es una pieza exclusiva argentina. Cosas que se inventaban los argentinos. Este transportador artillado mutante. Chicos, estas pistolas son las del Fist Pounder. Simplemente las reusaron aquí el molde para crear este Shadow Gun. Qué les pareció parte de la colección, bueno, y de las cosas que están a la venta más que nada de Ismael. Si les gustó el video, denle like, comenten cuál fue la pieza zona de pelos. Además, también suscríbanse y de nueva cuenta pónganse en contacto con Ismael si es que quieren algunas de estas piezas. De nueva cuenta, Ismael, ¿dónde la gente te puede buscar? Es Space Comics Collectibles en Facebook y pues te agradezco mucho, Pelón, por venir a mi casa. No, al contrario a ti. Gracias por abrirme las puertas de tu hogar. A tu esposa, Patty, también buenísima onda. Así de que ya lo saben, chavos, pónganse en contacto con Ismael, que es un duro de los cómics y además también de las figuras. Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón.